Somos colombianos, estamos recorriendo la ciudad completa, tomamos el bus turístico, entonces acabamos de caminar San Telmo, vamos para Caminito, nos encantó la recoleta. Habíamos vivido aquí hace varios años, entonces estamos recorriendo Buenos Aires, pasos, recuerdos, una ciudad maravillosa. Es una ciudad llena de sabor, tiene una característica que tiene sabor, y cada esquina, cada café, cada boliche, cada restaurante tiene su propia identidad, y hay sabor, es una ciudad que tiene sabor. Vamos a la Casa Rosada a ver un poco, a entrar al museo, a la catedral, vamos un rato a pasear, estamos con mi suegra, mi abuela, mi marido, así que bueno, vamos a conocer un poco. Somos de Rosario, vinimos a recorrer San Telmo, fuimos a la Casa Rosada, todo, muy lindo, nos encanta Buenos Aires. Venimos de Pilar, de la provincia de Córdoba, es una ciudad que está a 40 kilómetros de la capital de Córdoba, y venimos ya la segunda vez a Buenos Aires, pero la primera a San Telmo. Y la verdad, recorrimos todo lo que es el barrio en sí, y estamos encantados con el estilo colonial, antiguo que tiene, las calles adoquinadas, los negocios y los bares tradicionales, y sobre todo con la historia del personaje este de Quino Mafalda, que es lo que más atrajo a mi hermana acá a San Telmo. Visitamos gobierno, lo que es Casa Rosada, Plaza de Mayo, hemos estado en el Teatro Colón, viendo cómo ha quedado después de la última reconstrucción que le hicieron, estuvimos por congreso, y sobre todo lo que más me atrae a mi es el Tortoni, el tradicional café de Avenida de Mayo, así que eso estuvimos anoche disfrutando de mucha historia, sobre todo de historia del tango, que es lo que nosotros personalmente en nuestra familia traemos como raíces. Las atracciones que tiene San Telmo me parece que es todo lo antiguo, las casas de antigüedades, el turismo, que está bueno, que la gente de afuera venga a conocer nuestro país, y que lo puedan llevar a los suyos para contarles lo que se ve, y bueno, quiero ver la plaza, quiero ver una casa que me dijeron que es chiquita, que voy a averiguar dónde es, todavía no sé dónde es, y bueno, recorrer y mirar un poquitito. Nosotros somos de Rosario, llegamos el jueves, y estuvimos recorriendo Plaza de Mayo, visitamos la Casa Rosada, después la Plaza de los Dos Congresos, hoy recorrimos la visita guiada del Teatro Colón, estuvimos en La Boca, y elegimos almorzar en San Telmo, y ahora vamos a seguir por acá.